Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este lunes 4 de noviembre de 2024. Elecciones en Estados Unidos impactan directamente las remesas. Gobierno anuncia una segunda etapa de consulados móviles en Estados Unidos. Suspenden asambleas informativas en Hospital Escuela y reactivan todos los servicios médicos. Pre-candidato sin oferta electoral en un país cada día más caótico, según Julieta Castellanos. A finales del 2024, la ejecución presupuestaria será del 92%, estima ministro de Finanzas. Medidas sustitutivas para diputado del Parlacen acusado de estafa. En el campo internacional, Harris y Trump llegan empatados en las encuestas y con mínima distancia en estados claves. Se forma la Depresión Tropical 18, que pone en alerta a Cuba, Jamaica y las Islas Caimán. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!